El laboratorio de biomecánica tiene la historia de casi 15 años. Al principio hacíamos manualmente muchas de las cosas que ahora están viendo. Las hacíamos con cámaras comunes de video de uso hogareño. Es un sistema de 8 cámaras, captura a 120 cuadros por segundo, o sea, unas 4 veces lo que captura un sistema de televisión estándar. Tiene unos arreglos de LED infrarrojos que emiten con mucho más luminosidad en el espectro no visible, en el cual esos marcadores que estábamos viendo sobre el sujeto son fuertemente retroreflectivos. Esos LED tan cercanos a la lente permite que devuelva gran parte de la energía, haciéndolos muy distintos del resto de la imagen y facilitando el procesamiento digital y la captura de cómo se mueve cada una de las esferitas pegada a la piel. El conjunto de cámaras están todas unidas por cables, como pueden ver, a dos sistemas de centralización de la imagen. Eso se denomina OptiHub, recolecta la información de cuatro cámaras, puede recolectar hasta de seis. Todo eso se junta y va a la PC. Un software captura las imágenes y recolecta la información 3D de cada marcador. No solo hicimos trabajos en el área clínica con pacientes, sino que en muchos casos nos han llegado pedidos del área deportiva. Eso que estás viendo ahora va a ser el lanzamiento de Pitching y ahora cuando viene el sujeto acelera y lanza la bola y parte de lo que va a lanzar es la bola que se va luego que corre el brazo hacia adelante. Lo que está haciendo en este momento el sujeto de control, le llamamos así a quien no teniendo una patología, se utiliza para comparar con aquellos sujetos patológicos, está siendo registrado el movimiento a partir de un conjunto de marcadores que se ven y que en la computadora se pueden ver reproducidos y de hecho son almacenados y guardados para tener la información de cómo se ha movido y ese registro que él hace de mover el brazo será comparado con sujetos que tienen patologías en el movimiento del miembro superior. Entonces con esos gestos uno compara la capacidad de movimiento recuperado o no recuperada en el post tratamiento, estos son registros de pacientes, esto es la marcha que se alcanza a ver quizás de un paciente con crouch gay que sería marcha agazapada. Vieron que las rodillas están casi todo el tiempo flexionadas. En este contexto uno puede ver que él no logra extender por un problema de espasticidad quizás de los músculos que están por detrás del muslo. Esos músculos mantienen una cierta tensión que le impide a él extender completamente la rodilla. Entonces esta comparación de esos sujetos con la población normal y un análisis interno de qué músculo podría ser permite que este sujeto sea candidato o no a una cirugía en la cual se alarguen esos músculos que están espásticos. Y el laboratorio ha cambiado. Este espacio físico está hace un año, nosotros tenemos un espacio mucho más reducido y bueno, creemos que podemos seguir creciendo y bueno, esto es una tarea de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!